En Madrid, gran revuelo. Lo advertíamos ayer temprano, pues ahora revelan que hay condenas de 9 a 13 años de cárcel a nueve catalanes independentistas. El tribunal declaró culpables de sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia a estos catalanes que estuvieron como líderes en ese proceso de independencia a octubre de 2017. Nueve de los doce tendrán que cumplir condenas que van de 9 a 13 años de cárcel. Entre lo más importante de la sentencia destaca que 7 magistrados decidieron descartar el delito de rebelión que pedía la fiscalía y que hubiera implicado penas mucho más severas. Sin embargo, sí fueron encontrados culpables de sedición, malversación y desobediencia. Bueno, hay penas que luego respondió el pueblo saliendo a la calle y protestando, tratando de una pálida defensa de su acción o protesta por la severidad del juicio desde Bruselas. Ah, ese sí está muy bien cubiertito. En Bélgica, allá refugiado desde hace dos años, Carlos Puigdemont, el expresidente de la Generalitat y líder del proceso de independencia. calificó la gente, bueno, ya, ¿para qué decimos? Lo malo es que puso pies, como dice el refrán. Se oye rarísimo, Carles. Se llama Carles. Sí. Ese sí, si llega de casualidad a España, él sí va a ser muy castigado porque fue el líder y fue el que encabezó ese movimiento separatista. Yo lo veo de una manera completamente distinta. Él no salió porque le diera ganas de salir huyendo. Lo expulsaron, era el líder, representaba el movimiento, lo necesitaban en libertad. Es un símbolo, el hombre. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vienen las elecciones. Creo que esto, en lugar de calmar el movimiento, lo acelera otra vez. Habían podido llegar a un sano acuerdo. Habían podido llegar a un entendimiento. Pero con esta exageración de los jueces, o lo que yo considero una exageración y una crueldad de los jueces, mal van a acabar las cosas. Vamos a ver qué pasa. Porque para este hombre sale una orden de apreciación internacional. No lo pueden extraditar por lo pronto de Bélgica, parece. Pero yo no dudaría que lo vayan a bajo el agua a detener y a llevárselo. Vamos a ver qué pasa. O sea, faltan dos meses para las elecciones y todo se empeora con esto. Muy mal, muy mal. Espantoso que el gobierno español maneje los jueces. Espantoso. Y el juicio está encarrilado desde el gobierno anterior, por el Partido Popular. Entonces, la petición de condenas, las acusaciones, pues tienen una severidad que difícilmente hubiera llevado a cabo el actual gobernante. Lo más probable es que el propio cual presidente sea el que pondere y modere las sentencias, las reduzca. Pero lo que va a pasar... Por un poder que tiene. Pues ojalá, porque si no lo que va a pasar es que otra vez España va a estar sin presidente, hecho un revuelto político. cuando si se hubieran portado de manera ecuánime los jueces, llegan a las elecciones como en seda. Pero así como van a llegar ahora divididos, es espantoso. Y la gente no va a dejar de salir a las calles por ellos. Y está saliendo mucha gente. Sobre todo es otra generación de jóvenes. Y no es nada más la protesta en Barcelona. Se dio en diferentes lugares de España. Cercanos y lejanos a Barcelona. Lo que es más preocupante, o debiera ser más preocupante, para Pedro. Pedro el presidente. Pedro Sánchez. Porque eso... Él de por sí no tiene todas las banderas con él. Tiene un grupo opositor muy amplio que le puede causar un serio descalabro en las elecciones. Es una España dividida. Sí, totalmente. Eso es triste. Es que se ha politizado. Hay ahora una afición, una cercanía, un interés, una pasión por los movimientos políticos que parece surgir desde la muerte de Franco. Y no sé si vieron las imágenes de cómo estaban tomando el camino al aeropuerto, porque ya les llegó esa moda. La gente en verdad estaba muy enardecida. Pero se portaron bien. Había carreolas, había niños. Sí, sí, sí. Y esos son los niños que quieren la independencia, ¿eh? Sí. Y cada vez va a haber más gente que quiera la independencia. Sí, gente muy joven, muy joven. Y con que no se haga la maniobra de Assange, que estando en la embajada de Ecuador, que se supone muy seguro, lo sacaron, que no vayan a sacar a este Carles. A Carles Puigdemont. Sí. ¿Por qué se apellida nazi? Es otro idioma. Este hombre tuvo para mí una jugada muy irregular. O sea, al principio es el que pugnaba principalmente por la independencia de Cataluña y todo. Después tuvo así como un estire y afloje. Dijo, bueno, sí, nos vamos por la independencia. Después cuando vio cómo se ponían las cosas, cómo eran las reacciones hasta de diferentes instituciones y que incluso Europa no apoyaba como pensó que iba a apoyar esa causa, dice, bueno, mejor no. Y después huye. Y después cede el cargo. O sea, el que él tenía como representante de la Generalitat, lo cede y se queda ya de refugiado en Bélgica. No, creo que es poco ver las cosas muy por encima. Pues no. Es un movimiento muy delicado. Estamos hablando de un país que de repente deja de tener contactos y negociaciones y se va a generar. Es un desgarramiento. En un nacimiento se oyen los gritos. Bueno, pues en este antes del nacimiento ya se oyen los gritos. La pura consulta, vemos lo que les acaba de costar. Están condenados por la consulta. En ningún momento declararon, nos vamos a hacer independientes y a partir de mañana ya nos respondemos. Nunca. La pura consulta. Y abajo venían las amenazas de vamos a sacar a las empresas. Acá venganse, les perdonamos los impuestos. Amenazas de muerte. A su familia. Entonces tendríamos que entender más el movimiento. Era muy difícil lo que él quería lograr. Por eso se manejó con mucho tiento y por eso tuvo que salir. Nosotros no podemos ubicarnos. No entendemos que existan dos patrias. Ni de lejos. No, el absoluto. El absoluto es inaudito. Pero nada más componer el sentido común, como va uno a imaginar dos España, o más bien España y Cataluña, dos naciones distintas. Desde lejos yo veo eso imposible. Pero de lejos no lo entendemos porque este es un movimiento que no empezó hace 10 años ni hace 20. Empezó hace... Bueno, desde la guerra a seguir. 70 años, 70 años tiene que ya hasta formar un movimiento o más que busca la independencia. Lo vimos en Yucatán. Lo vimos en la separación de... Centroamérica. ...secciones importantísimas, claro. Se nos separó Centroamérica y en un momento, en poco tiempo, se separó Yucatán y se regresó con condiciones. Dejas. No hay mayor dolor. Para los historiadores que realmente aman a su patria, como esa pérdida, ese descuido. Ándale, ahí sí estamos cerca de hablando de uno similar. Porque en Centroamérica no. Porque no les quitaron sus religiones, no les quitaron su idioma, no les quisieron apagar la cultura. Y en España sí sucedió eso. Esa es la gran diferencia. Y la salida de Beauchemont no es que haya huido. Es que de nada sirve un líder preso. No, lo hubieran detenido, estuviera en la cárcel. Y estando ya en la cárcel se limita mucho la posibilidad que él tendría de comunicarse y de seguir haciendo alianzas con diferentes grupos. Entonces, un líder preso no servía de nada. Y desde luego, él tuvo que evaluar la situación que podía enfrentar Barcelona sin un pilar económico suficiente. Junqueras se la jugó en el momento en que se quedó y sabía lo que estaba arriesgando. Ahora está en el bote.